Entre la arena y el mar se encuentra nuestro hogar Fernanico, que amor sin final Bailando al ritmo del dembow tropical Susurros bajo la luna, nos amamos sin parar Tu risa mi fortuna, en este paraíso singular Fernanico, unidos en la pasión Nuestro amor es un fuego, una dulce explosión Bajo el sol taribeño, bailamos sin cesar Nada nos separará, nuestro amor brillará Tu mirada un océano de ternura Tus brazos mi alma se cura Juntos navegamos este mar de emociones Fernanico, unidos en canciones Susurros bajo la luna, nos amamos sin parar Tu risa mi fortuna, en este paraíso singular Fernanico, unidos en la pasión Nuestro amor es un fuego, una dulce explosión Bajo el sol taribeño, bailamos sin cesar Nada nos separará, nuestro amor brillará Tu mirada un océano de ternura Tus brazos mi alma, tus brazos mi alma se cura Juntos navegamos este mar de emociones Fernanico, unidos en canciones Susurros bajo la luna, nos amamos sin parar Tu risa mi fortuna, en este paraíso singular Fernanico, unidos en la pasión Nuestro amor es un fuego, nuestro amor es un fuego, una dulce explosión Bajo el sol taribeño, bailamos sin cesar Nada nos separará, nada nos separará Nuestro amor brillará Nuestro amor brillará Susurros bajo la luna, nos amamos sin parar Tu risa mi fortuna, en este paraíso singular Fernanico, unidos en la pasión